Así es, bueno, cambiando de tema, te cuento de Renato Abad porque lo encontré en un evento para ese chico que causa sensación en cada escenario que se para. Las mujeres gritan, se alocan por él. Vamos a verlo así. ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? Así, Renato. Vamos a verlo. No hay corazón como el mío linda para amar que suplicaya por las penas rindas que me das. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí, el cuchicheo en la farándula arrancó. Renato Abad sí que sabe cómo poner a bailar a todo su público. Oye, creo que esa es la respuesta bonita que todo artista necesita, que todo artista quiere y es la bendición más grande que creo que la vida me ha dado, ¿no? La respuesta de la gente, el aprecio de la gente. Ahí estamos, poquito a poquito caminando para ustedes. Lo encontramos en un evento donde más de una enloquecía por él. Ay, Dios mío. Las mujeres, la manito arriba y una vueltita despacito. Quisimos saber si alguna vez le han lanzado un regalito especial. Bueno, ustedes entienden, ¿verdad? ¿Sabes que me han dejado así en el... Si me dejaron una vez una prenda interior chiquititita. Ojalá haya sido de alguna mujer, ¿no? Su mamita nos presentó y una sorpresa nos contó. Cuénteme, mis sueños, está de cumpleaños, felicidades. Ah, muchísimas gracias. Y luego el día sábado, el día domingo es cumpleaños de él también. Ajá. Cuénteme sus secretitos. ¿Será que tú me arregnaste chiquito? ¿Será que le dio bastante que ahí tastás o no? Yo sí, eso sí. Ha sido muy correcta con él para que sea lo que ahora es. Cuénteme la mejor anécdota de su hijo de chiquito. ¿Alguna cuenta que le haya hecho? Era muy cabieso, un chico muy hiperactivo, loco. No tenía miedo a alturas, a velocidades, a nada. Me tenía muy nerviosa. Oiga, ¿y a Cudo se le enamoró? Por ahí le decían su egrita, las primeras que le decían su egrita. ¿Cómo era su experiencia? Le estorcía los ojos. No, es algo bonito. Más que todo siempre hemos sido bastante amigos y ellos siempre han confiado en uno. Y mientras yo les conozca, les pongo el ojo, les veo, les analizo y les acepto. Unas palabritas de amor, entre ellos teníamos que escuchar. Que lo amo mucho, que le apoyo en todo lo que él emprenda y que Dios le dé un millón y millones de bendiciones. ¿Y usted? Yo pensé de dólar. ¡Ah! ¿Y usted qué tiene que decirle a la mamita? Yo que te amo mucho y que nosotros cumplimos 11 de marzo y 12 de marzo. Entonces creo que fui el regalo de ella y ella siempre va a ser mi regalo. Así que mientras sea lado mío, será una bendición. Definitivamente, Renato Abad tiene un gran carisma en todo lugar. Para Mañaneros, Raiza Prado.